Juego teatral de presentación número 9 Este es el último juego teatral de presentación que tengo Se llama Irrelevante y lo saqué de Facebook Amo Facebook Amo la conexión entre personas y la globalización Y que yo pueda saber el estado de ánimo de mi prima que vive en Estados Unidos Y se lo saqué a una cuenta de Facebook que se llama Santi Pardo Que les recomiendo que lo sigan porque es muy gracioso No sé si es un nombre de verdad Siempre firma Santi Pardo en sus memes que sube ahí diciendo cosas Me pareció, me encantó, así que le doy el crédito a Santi Pardo Síganlo Una suscribida aquí y bla 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 No me sale hacer esas cosas Estoy re viejo, no soy un centenial Soy milenial, entonces trato Me hago centenial Ronda Se presenta cada uno con el nombre Y con un dato muy irrelevante Mi nombre es Augusto y ayer me cortaron un poco el pelo No sé, lo más irrelevante porque quizá no importa Siguiente al lado, esto tiene que ser rápido también, dinámico El de al lado Mi nombre es Verónica y me tropecé hoy caminando por la calle Listo, pum, así Cosas muy relevantes Siempre genera también esto del humor Siempre está, es una manera de romper el hielo Forma parte de los juegos de presentación Que sirven para romper el hielo Para conocer a la persona Y siempre también está bueno Bueno, adaptarse A ver, esto son Esto es el recorrido de rutas Se llama, ¿no? Como algo así Es como un mapa El territorio es otra cosa Uno planifica y dice Bueno, esto va a durar 5 minutos Va a ser exactamente como yo lo planifico Y luego seguiremos a la siguiente actividad Que sea En la realidad Pasan cosas distintas Hay que abrazar los emergentes Lo que suceda que salga Si a la persona Al lema este, en mi opinión Se inspiró Con algún dicho que dijo alguien Puede poner todo y decir Listo, se terminó Seguí por ahí Contanos un poco más de ese dato relevante Y sigue Y se arma una improvisación De un monólogo de esa persona Contando Y después se puede meter a otra persona O sea Siempre hay que tener la mente Bueno, estar presente Estar en el key ahora Para que estas cosas se permitan Para abrir la puerta A la imaginación Y no quedarse estructurado Listo, buenísimo Por ahí la persona Dijo algo buenísimo Que le inspiró a otra persona Que generó un cambio de ambiente Súper Súper Impactante Y muy distinto Y nada Hay que darle la bienvenida a eso Darle la bienvenida a los emergentes Hay una frase que dice Camino y me adapto El actor La actriz Es camino y me adapto Bueno, camino y me adapto Eso Gracias Antipardo de Facebook ¡Gracias! ¡Gracias!